¿Dónde estamos? En... en... OliBooTudio Mariano está esperando para el show Ahí va a ser una burbuja Uh, vamos a ver el show de las sirenitas Mira, ¿cómo estuvo el show? Muy brutal Muy brutal Sara, ¿te vas a asustar o no? No No, ¿por qué chubaca es qué? Es bueno Ok, vamos a ver a Chubaca Ray, ¿cómo que tú crees que va a pasar con Chubaca? Yo creo que va a llorar Yo le tengo fe ¡Hola! ¡Chubaca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hai five! ¡Hai five! ¡Dile, dile! ¡Hi Chuy! ¡Hola Chuy! ¡Hola Chuy! ¡Hola Chuy! ¿Tienes una pato? ¡Sí! 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 ¡Es una abraza! ¡Hai! ¡Hai! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hai! ¡Gracias! ¡Hai! 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 ¡Increíble! Oye, nuestra hija llora con Pluto ¡Hai! llora con Mickey Mouse ¡Hai! 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 Y va con Chubaca y Pelá saludándolo Ahora vamos con Kylo Ren Vamos a verlo Imagino que con ninguno de Star Wars va a llorar ¡Este estableanta! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Estoy Worthy! okay But I need to watch you ¡Dile Hola! Dile hola ¿Qué te pasa? es pesca ¿Es tu groupie? ¡Thank you! ¡Se lebra! ¡Eh! ¡Mira! Dile hola Dale un besito Vente Un besito Un besito, dale Bye Wow ¿Qué? ¿Qué tú quieres? Han Solo Ella siguió, ella dijo Espérate que aquí yo conozco a todo el mundo ¿Quiénes son esos, Sara? Los todos los hombres Vete a donde ellos, Sara, vete Yo quiero ver A la bestia y la bestia A la bella La bella y la bestia La bella y la bestia Eso, vamos a ver el show Mira, Sara, ¿qué es lo que tú quieres? A ver, ahora estoy pensando Marchando Marchando Ok, vamos para allá Empiece la marcha Empiece la marcha Empiece la marcha Mira, under la autoridad General Hawks Mira, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos Bueno, Sara, ¿qué fue lo más que te gustó de Hollywood Studios? El show ¿El show de qué? De la bestia y la bestia ¿De la bestia y la bestia? ¿O de la bella y la bestia? La bella y la bestia Qué bueno Enseñale Guau Corillo Corillo ¿Te gustó Hollywood Studios entonces? Sí Qué bueno Pues qué bueno Dile adiós Adiós Bye 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 Dile adiós